¡Viven su amor entre series y películas! Don Roberto Portillo y Doña Estela de Portillo son los encargados de confeccionar prendas que vestirán las diferentes figuras. Y para esto, Doña Estela toma las medidas correctas y posteriormente les da forma en la máquina de coser. Tenía como 25 años de no coser, pero lo que se aprende nunca se olvida. Don Roberto moldea cuidadosamente las partes que le hacen falta a las figuras, para que estas queden como nuevas. La idea es personalizar la figura, para luego agregarle tanto rostro, la cabeza, las manos, si se va a tener guantes o no, depende del personaje. Después de horas, incluso días de trabajo, el resultado se ve así. Escenas de películas, personajes, incluso moldeó desde cero a una reconocida banda de rock. Ambos se ayudan para que esta fuente de empleo siga adelante y así disfrutar por mucho tiempo ese amor de película. José Méndez, Código 21.